Muy buenas noches, dispuestos hasta aquí para presentar nuestro último programa de la semana, hoy viernes, programa de reflexiones que va a través del canal POP 99 de Cablecauca. Con toda la tranquilidad, llegamos a este viernes, vísperas del certamen electoral, que habrá de definir la suerte del proceso de paz que se negoció durante cuatro años en La Habana, Cuba, y que tuvo el resultado de un acuerdo, un acuerdo final que han firmado el gobierno y las FARC, y que debemos los colombianos, por solicitud del presidente de la República, aprobar o improbar. Pues, esta nota de reflexión del día de hoy queremos dedicarla a llamar la atención de todos los caucanos, que realmente es importante salir a votar. Se han expresado ya todos los conceptos, se han dicho las cosas a través de las redes sociales, donde se ha librado una batalla campal por el sí y por el no. Bueno, pues, ya todo está dicho, lo único que resta es pedirle a los caucanos y caucanas que nos dirijamos a las urnas, que seamos juiciosos, que evaluemos muy bien las cosas, y que tenemos una responsabilidad muy grande a futuro con las generaciones venideras, con los hombres y mujeres del Cauca del mañana, dentro de 20, 30 años, seguramente lo que pase, bueno o malo, habrán de decir que nosotros fuimos los responsables, porque este domingo 2 de octubre vamos a aprobar o a desaprobar lo que se acordó en La Habana. Simplemente quiero agregar que un ejercicio bueno que tiene que hacer uno cada persona es, pues, pensar sinceramente qué le conviene más al país. Si estamos en este momento, este último año, cómo hemos vivido, cómo hemos logrado pasar el tiempo, ha sido bueno, aceptable, regular, malo, lo que ha pasado este año, en nuestro concepto, es supremamente bueno. Cero muertos, cero ataques, terroristas, viabilidad para todos los sitios, es decir, hay una perfecta conexión en el departamento del Cauca por vía terrestre con todos los sitios del departamento, los municipios y los corregimientos, no hay impedimento de ninguna clase. Claro, se dirá, ah, todavía queda una fracción del ELN por allá en el macizo colombiano y en algunas regiones, pues, excepcionalmente. Pero bueno, tenemos unos frentes guerrilleros de las FARC que han dejado de activar, han dejado de extorsionar, han dejado de asediar a los cuarteles de policía, a la población civil. Bueno, al menos eso sobre el papel. Se presentarán dificultades, como si algunos de ustedes, amigos televidentes, recuerdan lo que sucedió en el proceso de paz con el M-19, es muy diciente, pasó algo similar de lo que puede pasar ahora. Algunos no se acogieron, unos pequeños reductos quedaron en Corinto y en Sucre, al sur del departamento del Cauca. Pero fueron pequeños y realmente fácilmente se pudo superar eso con el tiempo, casi que ni nos dimos cuenta en el momento en que dejaron de existir esos reductos del M-19 en el departamento del Cauca. Lo mismo va a pasar ahora, un estudio que se ha hecho por parte de la Organización de las Naciones Unidas, por parte del Ministerio de Defensa y también por parte de las FARC. Dan cuenta que entre el 2 y el 4% de la población de las FARC, es decir, de los 8.000 guerrilleros, no se van a acoger. Van a ser 200 o 300 guerrilleros los que se van a quedar por fuera del acuerdo. Pues eso se irá superando poco a poco. ¿Ustedes se imaginan realmente qué pasaría en el caso que votemos que no aprobamos los acuerdos? ¿Es racional votar la no aprobación de los acuerdos? Es decir, es entrado en razón el que nosotros le digamos a una guerrilla que ha ofrecido entregarse, que ha pedido perdón, que está dispuesta a hacer la reparación de las víctimas, bueno, y que va a entrar a la vida civil. Y lo fundamental, han dejado de pretender el poder por las armas. Eso es fundamental, definitivo. Así que les pedimos, pues, con el corazón y la mano, que salgamos a votar. Sea por el sí o por el no. Claro, nosotros estamos con el sí, no lo hemos escondido, al contrario. Lo hemos hecho vivo ante ustedes, en nuestras cámaras, a cada momento, en cada instante que hemos podido, que se ha requerido. Porque es una responsabilidad social la que tenemos. Habiéndonos leído los acuerdos, encontramos una cantidad de bondades, muchas cosas. Algunos se han encargado de decir que es que todo se le entrega a las FARC y nada las FARC al gobierno. No es así. Realmente, el 87, 88% de las cosas que hay en el acuerdo son para el campo colombiano. Es democratizar la producción, democratizar la propiedad sobre la tierra, devolverle al campesinado la importancia que nunca se le ha debido quitar. En fin, muchas cosas buenas, saludables. Cosas que le convienen a nuestra patria, que de alguna forma, todos los partidos lo han tenido entre su esquema programático. El Partido Liberal, los partidos de izquierda, el partido de la U, Cambio Radical. Todos hablan de la propiedad privada sobre los medios de producción, pero esencialmente sobre la tierra. La tierra es fundamental para el proceso productivo. Entonces, simplemente, abriguemos en nuestros corazones la mejor intención y si usted es un convencido realmente porque ha leído los acuerdos, no porque nadie se lo haya dicho, porque alguien ha dicho, yo me lo leí y eso no le conviene, no. Eso ya va cargado de unas emociones, de algunas cosas. Es otra persona la que está pensando por usted. Usted tome su decisión y votemos. Nuestro consejo, nuestra recomendación, pues que votemos todos por el sí. Es lo mejor, mejor tener una guerrilla menos, un factor menos de perturbación de la tranquilidad pública. Hagamos ese ejercicio el próximo domingo. Vamos con todo entusiasmo, con mucha decisión, con mucha convicción de patria, a votar. A votar por el sí. ¡Gracias!